Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Claro, hay un tema más que importante que tiene que ver justamente... Son tres temas, varios de por sí, pero uno tiene que ver con la actualización de las jubilaciones, con la ley base, como comentábamos hace un ratito, y también, claro, con el tema del DNU, que todavía está allí en danza. Estamos en línea con el diputado nacional del PRO por la provincia de La Pampa, Bailes Martín Maquieira, y a quien, por supuesto, le agradecemos esta comunicación. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Romina Suaznávar es mi nombre. Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias por esta comunicación con Hora 15. Bueno, diputado, en primer lugar, preguntarle acerca de esta actualización de jubilaciones. No sabemos que es un sector muy castigado, muy sensible, que ya sabemos todos, está muy complicado para todos, pero para ellos en particular, muchos ya han dejado directamente de comprar medicamentos, no están llegando con la jubilación a fin de mes, esto no es nuevo. Pero digo, el PRO, justamente en este caso, donde usted lo integra, ¿piensan aprobar finalmente lo que mandó el Ejecutivo, o piensan ir con un proyecto propio? ¿Cómo es su visión con respecto al tema y la visión del bloque? Bueno, en un primer punto, lo más importante que tiene que ponerse en debate es cómo logramos recomponer el haber jubilatorio, con una fórmula que está actualmente corriendo muy por detrás de la inflación, que incluso ya se licuó en el gobierno anterior, los haberes jubilatorios en un 40% en términos reales, y que si eso no se cambia, lamentablemente la inflación va a seguir cada vez cargomiendo más sus haberes. Frente a eso, nuestro espacio presentó un proyecto de María Eugenia Vidal, el cual acompañé, para que esta recomposición de las jubilaciones vaya a la par de la inflación. Es decir, que se actualice, por supuesto, 15 días después de que se presente el índice de inflación, por una cuestión lógica, pero previendo cómo va a ser la inflación en cada mes para que vaya directamente atado a eso, al IPC, al índice de precios de los consumidores, lo que uno ve en el INDEC. Bueno, frente a esto, hubo una vuelta con el gobierno que finalmente mandó por decreto una fórmula jubilatoria, la cual es mejor a la fórmula actual, y lo que el planteo que se está haciendo es que lo ideal sería que eso esté dentro de la ley bases o de otra ley aparte, pero que no sea por decreto esta actualización. Pero a grandes rasgos, la fórmula que planteó el gobierno mejora la situación actual, por supuesto, la situación actual, digo, en el sentido de la fórmula actual del gobierno anterior. Ahora, lo importante para nosotros es que eso quede plasmado en una ley, y eso es lo que se está trabajando en la comisión de previsión, de la cual en esta camada, digamos, en este año legislativo, yo no soy parte, pero por supuesto es lo que me comentan mis partes. Bien, bien, y de todas maneras coincidirá conmigo que sigue siendo, o sea, si bien definitivamente se puede llegar a plasmar, sería de todas maneras un importe todavía bajo, ¿verdad? Que no llega a lo que ellos realmente necesitan, ese sector tan vulnerable. No, por supuesto, acá estamos hablando solo de la actualización mes a mes para que dejen de perder. Ahora, después hay que dar una reforma de fondo para recomponer el haber jubilatorio, porque más allá de, en la situación actual, que los próximos meses no pierdan contra la inflación, bueno, ya se perdió, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos con ese 40% que licuó el gobierno anterior? En ese sentido es que, a la par de que se plantea, por ejemplo, la reforma laboral, que lo que va a lograr es que más gente pueda estar registrada, y el estar registrado significa que uno tenga aportes y vayan a la ANSES, al fondo jubilatorio, y se puede ir recomponiendo, que eso va a llevar tiempo, pero bueno, mientras hay que acompañar, sea con un bono como plantillo de jubilación nacional o con otra recomposición, porque no hay haber que alcance, por supuesto. Tal cual, tal cual, diputado. Con respecto a la ley bases, hablábamos también, mencionábamos hace un ratito, el proyecto que actualmente ha quedado de 600 artículos 300, de allí a 245. Bueno, ¿cómo usted también está viendo esto con respecto a la ley bases? Bueno, creo que la ley es importantísima porque viene a desregular un montón de sectores de la economía y de la vida de las personas para que, básicamente, busquemos esa libertad y por medio de la libertad, y la no intermisión en el Estado en las cuestiones que no son fundamentales, como por supuesto son la educación, la salud o la seguridad, con lo cual el fondo de la ley es algo que estamos de acuerdo. Se está trabajando mucho mejor en esta nueva etapa, luego que haya caído la ley en febrero. Hay un ir y vuelta, hay borradores que manda el gobierno, que se van corrigiendo, hay reuniones con los bloques para poder llegar a acuerdos, y creo que esta vez el proceso está siendo mucho más virtuoso que la vez anterior. ¿Por qué? Porque se debate, que es lo que hace el Congreso, porque se permiten los cambios, porque se aceptan modificaciones y porque el gobierno también entiende que tiene que ceder en algunos puntos, sin, por supuesto, ceder en la idea del proyecto en sí. Con lo cual en ese sentido creo que se están dadas las condiciones para que la ley entre formalmente en el Congreso la semana próxima, se pueda debatir y hacia fin de abril poder darle la media sanción en diputados a un proyecto que ya estaba en un 70%, 80% con luz verde, por decirlo así, de todos los diputados, de la mayoría de los diputados. Pero bueno, por algunos artículos de la ley cayó, creo que ahora el proceso está siendo mucho mejor y que se va a poder sancionar. Y si pasa, digamos, este proyecto de la ley base, ¿qué puede llegar a pasar con el DNU? Digo, ¿ustedes piensan en votar a favor? ¿Piensan en rechazarlo? Uno de los más importantes del DNU, hacía mención recién, y el cambio más paradigmático es la actualización de las leyes laborales. Es algo que incluso hasta la CGT ha dejado en responder de que es necesaria una actualización laboral. Pueden tener algunas diferencias con la libertad de elegir el aporte sindical del ciudadano, que yo creo que eso es fundamental también. Ahora, lo más importante me parece es que esto pueda ser sancionado por ley. Yo creo que el DNU se tiene que aprobar, pero más fuerza le da una ley, con lo cual se está hablando con el gobierno para que incluyan en la ley base, o en otra ley aparte, el apartado de la actualización de las leyes laborales. Y después, por supuesto, hay un montón de otras cuestiones en el DNU que también son importantes, como el tema de la ley de alquileres y tantas otras, que no sería bueno que este decreto caiga. Creo que tenemos la oportunidad de dejarlo vigente mientras trabajamos las leyes del DNU, desagregándolo y aprobándola. Creo que esa sería una buena salida y que no tenga el derrotero que tuvo en la Cámara del Senado. Bien, diputado. Y con respecto a ganancias, ¿usted qué opina? Bueno, por supuesto que es un impuesto que, tanto en nuestro país como en el mundo, es el más progresivo. ¿Y en qué sentido es esto? Se le cobra a quien más tiene. Y por supuesto no se le cobra a quien menos tiene o tiene un salario mínimo. Ahora, en una Argentina donde se han achatado los salarios, claro, cualquier persona que hoy gana un poco por arriba de la canasta básica, o sea, cerca a un millón o un millón doscientos mil pesos, que no es un montón, digamos. Por supuesto uno puede vivir, pero no es un millonario. Bueno, en ese sentido la ley de ganancias recaería sobre esa persona, con lo cual lo que nosotros creemos es que la ley de ganancias, haberla sacado no estuvo bien, porque es un impuesto que paga el 7% que más recursos tiene de la Argentina, pero que las escalas se tienen que modificar, porque no puede ser que pague el 35% de su salario, ahí en que gana, no sé, 10 millones de pesos, y que lo mismo paga alguien que gana un millón. Bueno, es decir, que cobra un millón no tiene que pagar. Pero si hay un impuesto que hay que bajar, no es ganancias voluminar, y no son el IVA, por ejemplo, que le cuesta más pagarlo al que menos tiempo. Es verdad, es verdad. Diputado, ha sido muy amable por esta comunicación con NARA15. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Igualmente, que tenga buenas tardes. Estábamos hablando con el diputado nacional del PRO, por la provincia de La Pampa, Martín Maquieirae, dejando allí sus conceptos más que claros con respecto entonces al bloque del PRO en este caso.